Ready Me desnuda tu mirada Cuando me llevas a lo prohibido Tu boca me delata Cuando te pones atrevido Quiero quemarme entre tus brazos Como una luna de papel Que el delito de quererte Valga la pena otra vez Amanecer junto a ti Es lo que anoche enseñé Que me trataras así Que te metieras bien adentro Dentro, dentro De este corazón violento Y ahora me traes Que no lo desfueces Dale como es Se piensa por los pies Pero lento, lento, lento Sin pena y tormento Y ahora me traes Que no lo desfueces Sin repartimiento De este corazón Que no lo desfueces Si por no lo desforto De este corazón De este corazón Bahía que no lo desfueces Y ahora me troteo Y ahora me cues ¡Vocion! Haga el modo malo Tu PQ Quiero았어 Quiero que no lo desfueces Como se muere en la mesa Te garantizo que esta noche pierde la cabeza Como lo que está en la posición Que tu venta en tu mano Como se muere en la liga Lo que se encuentra a ti Es lo que anocheciera Que me faltaras a ti Que te metieras bien adentro Dentro, dentro De este corazón Yo no me lo ves Que no me lo ves Dale como es Que se puso los pies Lento, lento, lento Sin pena, ni con el pago Que no me lo ves Que no me lo ves Que no me lo ves Que se puso los pies Lento, lento, lento Sin el pago ¡Vamos! 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 Yo me quedé cerca de ti, yo me quedé atrás de los primos tíos Vamos a tener una llave, por este momento yo me pienso Me quedé otra vez, te lo veo después Sabes cómo ves, quizás con los pies, pero lento, lento, lento Si me traigo el anillo, lento, lento Yo me quedé, pero lento, lento, lento Si me arrepentí de todo Ataca, Sergio Si me arrepentí de todo Yo me quedé atrás de los primos tíos A gente me arrepentí de los primos tíos Vamos a tener una llave, por este momento yo me pienso Yo me quedé atrás de los primos tíos